Estaba probando la nueva versión de Linux Mint 21.1 en VirtualBox y vi con el comando SystemDeAnalyzeTime que daba un tiempo de arranque de menos de 10 segundos, 9.275 segundos exactamente. Así que me animé a instalarla en el portátil principal. Estoy utilizando o voy a utilizar la versión con el escritorio XFCE que es la más ligera entre las tres versiones que presenta Linux Mint. Con los escritorios Cinnamon, Mate y XFCE. Descargué la imagen ISO utilizando transmisión. Luego hago una prueba verificando el Shadow 56. Y para empezar la instalación copié esta imagen ISO en una USB que tengo con Ventoy. Y para empezar la instalación copié esta imagen ISO en una USB que tengo con Ventoy. Reinicio el equipo y pulso F9 para arrancar desde esta USB. Y aquí ingreso a Linux Mint en modo Live. Y ya estoy en el escritorio XFCE en modo Live de Linux Mint. Para empezar la instalación entonces doy clic en Install Linux Mint. Y aquí aparecen entonces los pasos de siempre que serían seleccionar el idioma, el teclado. Instalar los codecs multimedia. El particionado del disco tengo que hacerlo en forma manual, pues en este computador tengo instalados Windows 11, Debian 12 y Manjaro Linux. El computador tiene dos discos duros. En el disco SDB tengo espacio libre, así que aquí en este disco creo una partición de 25 GB que sería la raíz de Linux Mint. También reutilizo las particiones SDA1 que sería la partición EFI o ESP. y la partición SDA6 que sería la SWAB o el área de intercambio. El gestor de arranque GROUP se va a instalar en el disco SDA. Yo estoy en Bogotá, Colombia. Y luego sigue ingresar los datos del usuario, el nombre de la contraseña y el nombre del equipo. Y ya se está instalando Linux Mint. Terminada la instalación que tomó menos de 15 minutos, damos un reinicio del equipo. Luego del reinicio, lo primero es actualizar el sistema. ¡Hasta la zona! También instalo los drivers del Wi-Fi y algunos paquetes de idiomas que faltan, según el informe del sistema. Gracias por ver el video. Y luego del reinicio, aquí está el resumen con NeoFetch. Tengo entonces Linux Mint 21.1 con un kernel 5.15. El escritorio es XFCE 4.16. Tengo un computador Intel Core i5 de sexta generación con 8 GB de memoria RAM. Los comandos Free-H y DF-H. Y aquí está el comando para ver el tiempo de arranque. System-D-Analyze Time. Y aquí me da un tiempo de arranque de 40.8 segundos. Adicional, podemos instalar OBS Studio desde el gestor de software. Que ahora el gestor de software puede manejar tanto los paquetes de PKG o los paquetes .dev como los paquetes Flatpak. Por ejemplo, la versión de PKG de OBS Studio es la versión 27.2. En cambio, si instalo OBS Studio con los paquetes Flatpak, obtengo la versión 28.1. De nuevo, el resumen de mi sistema con NeoFetch. Quedaría entonces con 2.125 paquetes de PKG y 6 paquetes Flatpak. y 7 paquetes de PKG y 6 paquetes de PKG y 7 paquetes de PKG. Gracias por ver el video.